El subgenre de zombies es uno de los más reconocidos en la cultura popular. Debido a esto, últimamente ha existido mucho contenido creado con esta temática, por lo que puede ser difícil reconocer entre lo bueno y lo malo. Por eso esta semana, después de los créditos de Fotograma 24, te presentamos 5 cortometrajes sobre zombies. ¡Bienvenidos! Un cortometraje que se caracteriza por el drama sin diálogos de sus personajes. En un mundo que parece haber sido devastado por un apocalipsis zombie, un hombre que ha sido infectado tiene una tarea pendiente, poner a salvo de los no muertos y de él mismo a su pequeña hija. En las pocas horas que le quedan de vida, se le ingeniará para encontrar un método que le permita asegurar la supervivencia de su descendiente. El corto nos muestra el amor de un padre que hace todo por proteger al último miembro de su familia, incluso después de que él haya perdido la batalla completamente. Una enternecedora historia rodeada de uno de los ambientes más hostiles. No esperes muchos sustos, pero sí buenas actuaciones que hacen que el diálogo sea innecesario. Si quieres verlo, YouTube es el lugar para hacerlo. Zombies and Cigarettes El único corto proveniente de España de esta lista. Una gran producción y momentos que podrían pertenecer a un largometraje, hacen que el suspenso y el instinto de supervivencia se ejemplifiquen magistralmente. Todo toma lugar en un centro comercial para variar, por lo que podemos asumir que se inspira de otras obras del género. Tenemos varios estereotipos clásicos, pero representados de manera mucho más resumida sin dejar de lado algunos clichés. No es para nada perfecto. Encontramos momentos cursis muy forzados entre los dos protagonistas, lo cual puede hacer que se siente un poco ridículo por momentos, pero claramente trata de capturar el espíritu satírico de otros filmes del género, aunque no de manera tan inteligente. Un buen intento que te hará pasar un muy buen rato. Al igual que muchos cortos, lo puedes encontrar en Vimeo. Sin embargo, también YouTube lo tiene, aunque en muy mala calidad. Too late El corto de menor duración de esta lista. Sin embargo, esto no quiere decir que su mensaje no se ha transmitido de manera efectiva. Siendo uno de los más creativos, en menos de tres minutos, nos cuenta la historia de un joven que pareciera haber sido infectado y que hace todo por intentar curar su inminente transformación zombie. Con una mezcla de humor y terror, la historia logra mostrar que con poco pero un buen guión respaldando, se puede hacer mucho. Los valores de producción son suficientes y sirven a la historia, nunca haciendo uso desmedido de efectos especiales que pudieran seducir a los más impresionables al uso del CGI. La atmósfera y la música, lo es todo para transmitir la intención de los cineastas. Lo puedes hallar en el sitio de videos Vimeo. Tristemente no existe una versión subtitulada de este corto. Sin embargo, los que puedan entender el lenguaje norteamericano encontrarán un drama con diálogos bastante buenos para un filme independiente. Aún mejor que esto son las actuaciones, sobre todo de Saris Scott. Todo esto hará que te envuelvas en la historia completamente. La humanidad de este cortometraje te permitirá experimentar en primer plano la relación de un abuelo y su nieta, que resulta, casualmente, sucede en un mundo post-apocalíptico. Basado en la novela Devil's Wake, se posiciona como uno de los mejores que podrás encontrar. Incluso obtuvo una temporal transmisión televisiva. Actualmente lo puedes buscar en YouTube. Una de las obras que refleja de mejor manera la atmósfera que podría rodearnos en caso de un apocalipsis zombie. A pesar de que por momentos puede haber decisiones incoherentes que nos saquen de la historia, el actor interpreta de manera fidedigna a un personaje llevado al límite. La relación con su pareja, a pesar de ser implícita, nos deja ver la nostalgia que existe por el mundo, antes de que la infección llegara y lo destruyera todo. Buenos efectos especiales, maquillaje medianamente bueno, pero una gran conclusión, hacen de este un filme bastante disfrutable. Al igual que Cargo, el diálogo es prácticamente nulo, por lo que vemos narrativa visual usada de manera efectiva. Este corto lo puedes hallar en YouTube. Queremos agradecer a Diego Esparza por habernos recomendado hacer este video. Recuerda que puedes mandar tus sugerencias a través de Twitter o en la caja de comentarios. Coméntanos cuál fue el corto que más te gustó. Para más tops, reseñas y unboxings, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Dale like al video si te gustó y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!